Cuánto vacío hay en esta habitación Tanta pasión colgada en la pared Cuánta dulzura diluyéndose en el tiempo Tantos otoños contigo y sin ti solo Millones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto goteando en tu piel Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una fombra de hierba ibas volando dormida Un imposible silencio enmudeciendo mi vida Con una lágrima tuya y una lágrima mía Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una fombra de hierba ibas volando dormida Con una estrella fugaz te confundí la otra noche Te pedí tres deseos mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar por ti Déjame llorar Cuántas nostalgias Durmiendo en el desván He declarado mi vida en soledad Hago canciones de amor Hago canciones de amor que nunca olvidé Pues sobre nubes de otoño Yo las escribo Las escribo solo Millones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto goteando en tu piel Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una fombra de hierba ibas volando dormida Con una estrella fugaz Con una estrella fugaz te confundí la otra noche Te pedí tres deseos Mientras duraba tu luz Déjame llorar 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 Ya me llorar Ya me enteré Ya me enteré Que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota al que quieres convencer Que tú y yo somos pasados Ya me enteré Que soy el malo y todo el mundo te cree Estás mejor desde que ya no me ves Más feliz con otro al lado ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídete de ese perdedor Y repítale que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Déjame claro que aunque intente no No vas a quererte La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Regresarás Estás seguro de que regresarás Si estás con el por pura comodidad Aburrida entre sus brazos ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídete de ese perdedor Y repítale que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Deja en claro que aunque intente no No vas a querer No vas a querer La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Ya me enteré Ya me enteré No hace falta Para que me quite la mirada Para que entienda Que ya no queda nada Aquella luna Que antes nos bailaba Se ha cansado Se ha cansado Y ahora nos da La espalda ¿Dónde está el amor Del que tanto habla? ¿Por qué no nos sorprende Y rompe nuestra calma? Déjame que vuelva Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de colores el cielo Haré que olvides de una vez el mundo entero Déjame tan solo que hoy roce tu boca Déjame que voy a detener las horas Volveré a pintar de azul el universo Haré que todo esto solo sea un sueño Tengo contados Todos los besos Que nos damos Y tu fugitiva Andas perdida En otro lado Yo no quiero caricias de otros labios No quiero tus manos en otras manos Porque yo Quiero que volvamos a intentarlo ¿Dónde está el amor Del que tanto habla? ¿Por qué no nos sorprende Y rompe nuestra calma? Déjame que vuelva Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de colores el cielo Haré que olvides de una vez el mundo entero Déjame tan solo que hoy roce tu boca Déjame que voy a detener las horas Volveré a pintar de azul el universo Haré que todo esto solo sea un sueño En esa no No me toca ser el que te ama Ni nos toca ser juntos Acaman y dar cuerdas terreno En esta no No coinciden nuestros universos Ni podemos escribir un verso Que describa nuestro amor En esta no No nos toca caminar el mundo Ni viajar hasta lo más profundo De este cielo que se ama En esta no Pero esta historia nunca comenzó Tal vez en esta no Tal vez en otra vida pueda darte todo lo que siento ahora Tal vez en otra vida me toque en tu cuerpo contemplar la aurora Tal vez en esta no Tal vez en otra vida seamos tú y yo Tú en esta no No A varios cientos de kilómetros Puede tu voz Puede tu voz darme calor igual que un sol Y siento como un cambio armónico Va componiendo una canción en mi interior Sé que seguirnos Sé que seguirnos suena lógico Pero no olvido tu perfume mágico Y en este encuentro telefónico He recordado que estoy loco por ti Y que todo el mundo cabe en el teléfono Y que no hay distancias grandes para nuestro amor Y que todo es perfecto Y cuando te siento Tan cerca aunque estés Tan lejos Si tú ya no quisieras volver Se perdería el sentido del amor por siempre No entendería ya este mundo Me alejaría de la gente No me queda más refugio que la fantasía No me queda más que hacer enriquecerte una apresía Porque te vi venir Y no dudé Te vi llegar Y te abracé Y puse toda mi pasión Para que te quedaras Y luego te besé Y me arrojé Y me arrojé Y me arrojé Mi amor te di sin condición Para que te quedaras Y me arrojé Y te带é Gracias por ver el video. Empiezo a notar que te tengo, empiezo a asustarme de nuevo, sin embargo lo guardo en silencio, voy a dejar que pase el tiempo. Yo empiezo a creer que te quiero y ya empiezo a soñar con tus besos, sin embargo no voy a decirlo hasta que tú sientas lo mismo. Gracias por ver el video. Por eso dime que me quieres, o dime que ya no lo sientes, que ya no corre por tus venas el calor que siento al verte. No lo intentes, sé que me mientes. Me empiezo a notar que te pierdo, empiezo ya a echarte de menos. ¿Acaso te miento? ¿No es cierto? ¿Que se va apagando lo nuestro? Ya dirás que eso es mentira, que soy el único en tu vida. Ya dirás que sigo notando perdida. Ya no me digas que me quieres, ya no me importa lo que sientes. Aquel amor que me abrazaba, ya no me abrazaba, ya no me abrazaba, ya no me abrazaba. No lo intentes, sé que me mientes. Ya no me digas que me quieres, ya no me importa lo que sientes. Aquel amor que me abrazaba, ya no me abrazaba, ya no me abrazaba. Solo el juez no lo intente, sé que me miente Ya no tengo miedo Dices que fui yo y no fui yo Que nunca te amé de verdad, que rabia me da Diste tu versión, pero olvidaste Que me soltaste, me soltaste Cuando más necesitaba aferrarme Apostaste y me olvidaste A buscar en otras partes amor Y yo lo sé Que en ese escenario igual jugué mi papel Y yo lo sé Se ha hecho tarde Para volver Me soltaron tus manos, tus besos, tu sonrisa y también tu piel Aposté lo que tuve por unos otros en el que yo sola quedé Muriendo de frío en tu espalda, corriendo detrás de ti Bailando todas tus tormentas para llover sin ti Me soltaste, me soltaste Cuando más necesitaba aferrarme Apostaste y me obligaste A buscar en otras partes amor Y yo lo sé Y yo lo sé Que en ese escenario igual jugué mi papel Y yo lo sé Se ha hecho tarde Para volver Estuve ignorando mi error Llamándolo amor Llamándote yo Creyendo que solo escuchabas mi voz Pensando que éramos uno y no dos Tonto de mí Arde mi mano en el fuego por ti Arde el amor Arden recuerdos Arden promesas que no se cumplieron Todas las cosas que quise decirte Me gritan por dentro que ya decidiste Sé que es fácil y quiero y no puedo Si escribo te odio y aún leo te quiero Tú me soltaste Con mi propio desastre Yo ya no tengo las alas de antes Así es el amor Yo no puedo elegir Ya se ha hecho tarde No vuelvas por mí Me soltaste Me soltaste Me soltaste Me soltaste Cuando más necesitaba Aferrarme Apostaste Me obligaste A buscar En otras partes Amor Y yo Yo sé Que en ese escenario Hijo de mi papel Y yo Yo sé Es demasiado tarde Es demasiado tarde para volver Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Ya no duele Porque al fin ya te encontré Hoy te miro Ciento mil cosas a la vez Mira si busqué, mira si busqué Tengo tanto que aprender Todo lo que tengo es tu mirar De mis recuerdos Salen brisas a abordar Las locuras Que tú me quieres regalar Mira si busqué, mira si busqué Tengo tanto para dar Reconozco puertas que yo sé Se abren solamente alguna vez Y así de poco Desde cuando te estaré esperando Desde cuando estoy buscando Tu mirada en el firmamento Vas temblando Te he buscado en un millón de auroras Y ninguna me enamora Como tú sabes Y me he dado cuenta ahora Puede parecer atrevimiento No es puro sentimiento No es puro sentimiento Dime por favor tu nombre Desde cuando te estaré esperando Desde cuando estoy buscando Tu mirada en el firmamento Vas temblando Te he buscado en un millón de auroras Y ninguna me enamora Y al final cuando te encuentro Estaba sola Tengo que ver He buscado en un millón de auroras Estaba sola No te estaré con un millón Tu me ase Que tú me ase Te he buscado en un millón de aurora Tengo que ver ¿Tengo que ver odiado Hoy yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di. Te marchas y que yo no intento discutirte, no lo sabes y lo sé. Si, al menos quédate solo esta noche, prometo no tocarte, estás segura. Hay veces que me voy sintiendo solo, porque conozco esa sonrisa tan definitiva. Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso. Se dice que con cada hombre hay una como tú. Pero mi sitio lo ocuparás con alguno, igual que yo mejor lo dudo. Porque esta vez agachas la mirada, que me pides que sigamos siendo míos. Amigos para que, maldita sea, si a un amigo lo perdono, pero a ti te ama. Pueden parecer banales mis instintos naturales. Hay una cosa que yo no te he dicho aún, que mis problemas sabes que se llaman tú. Solo por eso tú me ves hacerme duro, pero a sentirme un poquito más seguro. Y si no quieres ni decir en qué fallar, recuerda que también a ti te he perdonado. En cambio tú dices lo siento, no te quiero. Y te me vas con esta historia entre tus dedos. Lo que vas a hacer, busca una excusa y luego márchate. Porque de mí, no debieras preocuparte, no debes provocarme. Que yo te escribiré un par de canciones. Tratando de ocultar mis emociones, pensando pero poco en las palabras. Y hablaré de esa sonrisa tan definitiva. Y hablaré de tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso. Hay una cosa que yo no te he dicho aún, que mis problemas sabes que se llaman tú. Solo por eso tú me ves hacerme duro, para sentirme un poquito más seguro. Y si no quieres ni decir en qué fallado, recuerda que también a ti te he perdonado. En cambio tú dices lo siento, no te quiero. Y te me vas con esta historia entre tus dedos. Y te me vas con esta historia entre tus dedos. Y te me vas con esta historia entre tus dedos. Y te me vas con esta historia entre tus dedos. Y te me vas con esta historia entre tus dedos. y las poesías yo quería parar el tiempo con tus ojos viéndome con las ganas de quedarme así abrazándote y parar aquel momento cada vez que tú te ibas yo quería si quería yo quería cambiar el mundo pero el mundo es como es cuantas ganas de escarbar dentro de tu alma yo quería tenerte solo y que fueras para siempre mío yo quería si quería si quería si quería tantos momentos que se extrañan tu olor tu risa tu alegría las cosas pasan y así es el amor más no lo entiendo no lo acepto no y yo quería parar el tiempo con tus ojos viéndome con las ganas de quedarme así abrazándote y parar y parar aquel momento cada vez que tú te ibas yo quería si quería si quería y yo quería si quería yo quería yo quería yo quería tenerte solo y que fueras para siempre mío yo quería si quería si quería si quería tantas parejas que se van a no y yo esta noche sin tu amor agosto va pasando sediento cansado y en su mente algo le dice los días que has vivido quedaron de lado para ver como decides no te pares a buscar caminos que no tienen un final escucha siempre a tu corazón y él te guiará y qué más le da si quiere volar pero cortan sus alas al despegar no te caigas no desistas vuela alto no te rindas qué más le da si quiere soñar pero cierran sus ojos al despertar no permitas que tu vida pierda el fuego que tenía ahora que se ha ido se siente perdido no es sencillo echar de menos su vida su vida ha dado un giro ya nada es lo mismo pero nadie dijo miedo no te sientas solo en ese infierno que viste de ciudad aquí te estaremos esperando no mires hacia atrás y qué más le da si quiere volar pero cortan sus alas al despegar no te caigas no desistas vuela alto no te rindas qué más le da si quiere soñar pero cierran sus ojos al despertar no permitas que tu vida pierda el fuego que tenía no te pares a buscar caminos que no tienen un final aquí te estaremos esperando no mires hacia atrás y qué más le da si quiere volar pero cortan sus alas al despegar no te caigas no desistas vuela alto no te rindas qué más le da si quiere soñar pero cierran sus ojos al despertar no permitas que tu vida pierda el fuego que tenía qué más le da si quiere volar pero cortan sus alas al despegar no te caigas no desistas vuela alto no te rindas qué más le da y ¿cómo? o no? no te rindas suelta no te rindas Que te quedarás conmigo una vida entera Que contigo adiós invierno, solo primaveras Que las olas son de magia y no de agua salada Yo te creo todo y tú no me das nada Tú no me das nada Que si sigo tu camino llegaré hasta el cielo Tú me mientes en la cara y yo me vuelvo ciega Yo me trago tus palabras, tú juegas un juego Y me brilla el mundo cuando dices luego Cuando dices luego Cuando dices siento, siento que eres todo Cuando dices vida yo estaré contigo Tomas de mi mano y por dentro lloro Aunque sea mentira me haces sentir vivo Aunque es falso el aire, siento que respiro Mientes también Que me sabe a verdad Todo lo que me das Ya te estoy amando Mientes también Que he llegado a imaginar Que en mi amor llenas tu piel Y aunque todo es de papel Mientes, lo sé Mientes, lo sé Cuando dices vida yo estaré contigo Cuando dices vida yo estaré contigo Tomas de mi mano y por dentro lloro Aunque sea mentira me haces sentir vivo Que es falso el aire, siento que respiro Mientes también Mientes también Que he llegado a imaginar Que he llegado a imaginar Que en mi amor llenas tu piel Y aunque todo es de papel Mientes también Y aunque todo es de papel Mientes, lo sé Mientes, lo sé Hasta que me olvides Voy a intentarlo No habrá quien me seque tus labios Por dentro y por fuera No habrá quien desnude mi nombre Una tarde cualquiera Hasta que me olvides Es tanto que no exista mañana Ni después Hasta que me olvides Voy a intentarlo No habrá quien desnude No habrá quien desnude mi boca No habrá quien desnude mi boca Como tu sonrisa Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompa mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y voy a abordar Y voy a abordar Y voy a volver Tanto que no exista mañana Ni después Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompen mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Voy a continuar copiando Tu cuerpo sobre la pared Y voy a colgar en tu pecho La noche y el amanecer Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompen mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Yeah Oh, oh, oh Mirándote a los ojos juraría Que tienes algo nuevo que contarme Empieza ya mujer, no tengas miedo Quizás para mañana sea tarde Quizás para mañana sea tarde ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo Arréglate mujer Se te hace tarde Y llévate el paraguas por si me ve Él te estará esperando para amarte Y yo estaré celoso de perderte Y abrígate Y abrígate Que me sienta bien En ese vestido gris Sonríete Que no sospeche Que has llorado Y déjame Que vaya preparando Mi equipaje Perdóname Si te hago otra pregunta ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado Todo Cuando se apaga El amor El corazón Se queda en llamas Cuando se acaba Se acabó No hay refugio en las palabras Es una herida Es una herida Que no sana Te esperé Llegué a sentir que me moría Te esperé Como la luna espera el día Lo intenté Lo intenté Pero continuó la vida Te esperé Pero el tiempo cerró la herida Cuando te encuentras Cuando te encuentras El amor Olvidas todo lo vivido Ya no te detiene El temor El temor De pronto Nada está perdido Aunque no tengas sentido Te esperé Llegué 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 a sentir que me moría Te esperé Como la luna espera el día Lo intenté Pero continuó la vida Te esperé Pero el tiempo cerró la herida Pero el tiempo cerró la herida Te esperé Te esperé Llegué a sentir que me moría Te esperé Como la luna espera el día Lo intenté Pero continuó la vida Te esperé Pero el tiempo cerró la herida Te esperé Pero el tiempo cerró la herida Pero alguien más llegó a mi vida Pero el tiempo cerró la herida Tú crees que no sé lo que dirás No eres buena al disimular Se acerca el final Ya sé Ya sé que no era tu intención Partir en dos este corazón Que eres tú Que no soy yo No Tienes nada Tienes nada que explicar Sé Que te espera Alguien más Y Que tengo que soltarte Ya lo sé Que ya lo sé Que ya no debo amarte Y entender Que no soy tu destino Que el amor se te ha escondido Que te pierdo Y que ahora solo soy tu amigo No No quieras mentirme Ni disfrazar Con tantas palabras La realidad Tú no me quieres Y ya No 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 Tienes nada que explicar Y sé Que te espera Alguien más Que tengo que soltarte Ya lo sé Que ya no debo amarte Y entender Que no soy tu destino Y que el amor se te ha escondido Que te pierdo Y que ahora solo soy tu amigo Y amigos para qué Si no te voy a tener Mejor déjame besarte Por última vez Olvídate de ese perdedor Y repítele Que yo soy mejor Que no le eres fiel Con el corazón Que eres mía Y solo mi amor Despídete De ese perdedor Que imagina que Ya no existo yo Deja claro que Que aunque intente No No vas a querer La verdad es que me extrañas Tanto Lo sé Ya me enteré Porque te extraño Desde aquel noviembre Cuando soñamos juntos A querernos siempre Me duele Este frío noviembre Cuando las hojas caen A morir por siempre Noviembre Noviembre sin ti Es sentir que la lluvia Me dice llorando Que todo acabó Noviembre sin ti Es pedirle a la luna Que brille en la noche De mi corazón Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Ya no importa Cada noche Que esperé Que esperé Cada callo Laberinto Que crucé Que conmigo Que conmigo Noviembre sin ti O metros atrás Mis fantasmas Hoy Por fin Están en paz Me despierto en la mañana Para verte pasar Y tenerte en mi mente Por el resto del día Qué vida La mía No sé qué hacer Para ser el aire Que va a tu alrededor Y acaricia tu piel Solo quiero conversar Solo quiero conocerte Dame un poco de tu tiempo Para convencerte Yo solo quiero ser tu amigo Y me muero por salir contigo Dame una señal Solo dame una mirada Si estás a mi lado A mí no me importa nada Yo quiero estar entre tus brazos Y me muero por probar Tus labios rojos Llenos de ti Solo dime que sí Que sí Que sí Que sí Que sí Por eso yo quisiera Yo quisiera ser Porque tú te desventas Y te desesperas Yo quisiera ser tu llanto Ese que viene de tus sentimientos Yo quisiera ser Porque tú te desventas Y te desesperas Yo quisiera que vivieras De mí siempre enamorada Yo quisiera Quisiera Ser tu llanto Tu vida Yo quisiera Quisiera Ser tu llanto Es difícil abrir mis ojos Y ya no verte Tu olor en la cama Aún sigue intacto Aún quedan tus retratos Cada rincón de la casa Y el silencio Y el silencio Me habla de ti Y es que solo hay tanto espacio Desde que no estás Tenía todo lo que hoy me queda Por tenerte ¿Por qué vuelvas? Es que me niego a perderte Jamás, nunca a verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte Jamás, nunca a verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó Ves que aún te puedo tocar Con un dedo de amor Puedo hacerte temblar Cuando escuchas mi voz No está todo perdido Si quema mi fuego tu piel Cuando digo tu nombre Ves que no todo acabó El amor sigue aquí Esto no terminó Tú me miras así como ayer Tiene tanto poder lo que siento Ves que lo nuestro es eterno Yo te puedo amar Déjate llevar Ves que mi amor es tu amor Que tu ausencia es dolor Que es amargo el sabor Si no estás y te vas Y no regresas Nunca más Que aún te puedo llenar Con mi piel en tu piel de pasión Que aún se puede salvar la ilusión Para volver a respirar En tu corazón Es que me acuerdo De cada detalle de ti Que es mi único sueño Y nacerte en familia Que no importa Que no importa lo que haya pasado No importa el dolor Si hoy estás a mi lado Yo te puedo amar Déjate llevar Ves que mi amor es tu amor Que tu ausencia es dolor Que es amargo el sabor Si no estás y te vas Y no regresas nunca más Que aún te puedo llenar Con mi piel en tu piel de pasión Que aún se puede salvar la ilusión Para volver a respirar En tu corazón En tu corazón En tu corazón Oh, 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 oh Oh, 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 oh Me miras diferente Me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento Me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú, libre todo es siempre tan predecible Ya, ya me lo sé Así que corre, 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 corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre Y no mires atrás Lo has hecho ya Y la verdad me da igual Ya viví esta escena Y con mucha pena te digo no Conmigo no Di lo que podía Pero a media puerta se quedó Corazón Tú, libre todo es siempre tan repetido Ya no, no te queda bien Así que corre, 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 corazón Corazón Siempre y no me da igual Siempre y no olvides atrás Lo has hecho ya Y la verdad me da igual Y la verdad me da igual Tú, la mujer de siempre Los mismos trucos Ya, ya me lo sé Así que corre, 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 corazón De los dos siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Si no tantas despedidas que te da Dedicarte un verso más veloz Lo has hecho ya Lo has hecho ya Pero al final Me da igual No, 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 no... No, 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 no... Tú eres la tristeza de mis ojos Que lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Le obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormida que despierta De tanto que me duele que no estés Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolos Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir amándonos Música Yo he sufrido tanto por tu ausencia Desde ese día hasta hoy no soy feliz Y aunque tengo tranquila mi conciencia Sé que pude haber yo hecho más por ti Oscura soledad Oscura soledad estoy viviendo La misma soledad La misma soledad de tu sepulcro Tú eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo de Acapulco Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolos Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir amándonos Música 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 Sabes Vida mía Que cuando cae el sol y se apaga el día La luna brilla pura y limpia Pues tú la iluminas con tu amor Con tu belleza y con tu olor Con tu cariño Con tu alegría y con tu voz Música Pero si tú no estás Si tú te vas La luna mengua y desaparece Y las estrellas la encontrarán Y descubrirán Que mis lágrimas Que mis lágrimas Me ceden algún lugar Sin más amparo que Mi propia soledad Y ahora morirme No sería más desgracia Que perderte para siempre Ay mi vida Ay mi vida no te vayas Porque yo sé que esto es amor Del verdadero Y sin dudarlo Ni un momento Te confieso que te quiero Sin dudarlo Ni un momento Llora mi guitarra Cuando tú no estás Se me parte el alma Me haces jugar malas pasadas Levantas mi ánimo Cuando me hace falta Sabes hacerme Reír a carcajadas Reír a carcajadas Puede que mañana Veas en mi rostro La luz del alba O puede que ya no sientas nada Pero te aseguro Que si hay algo De lo que no dudo Es que mi amor No encuentra Fronteras En este mundo Y ahora morirme No sería más desgracia Que perderte para siempre Ay mi vida No te vayas Porque yo sé que esto es Amor del verdadero Y sin dudarlo Ni un momento No te confieso Te confieso que te quiero Te confieso que te quiero No 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 Morirme no sería más desgracia que perderte para siempre Ay mi vida no te vayas porque yo sé que esto es amor del verdadero Y sin dudarlo ni un momento te confieso que te quiero Y sin dudarlo ni un momento te confieso que te quiero Te fuiste de aquí sin pensarlo Me dijiste que no me amabas más Yo te supliqué quédate aquí yo no sé qué haría sin ti No creo soportarlo Te fuiste de aquí todo acabado Y llora mi alma en soledad La vida me puso junto a ti Nunca pude predecir Te convertiría en tu pasado Te fuiste de aquí y encontraste otra vida Te fuiste de aquí y enterraste la mía Y aunque no estés Yo sigo respirando aquel amor Te fuiste de aquí y descubriste otros brazos Borraste mis besos Borraste mis besos me hiciste pedazos Y duele ver que le entregaste a otro el corazón Te fuiste de aquí y enterraste la mía Te fuiste de aquí y todo es silencio No Quedaron las huellas de nuestro amor No No Sueño que te abraza una vez más Me despierto y ya No No Tú estás Me estoy ahogando en el vacío No Te fuiste de aquí y encontraste otra vida Te fuiste de aquí y enterraste la mía Y aunque no estés Yo sigo respirando aquel amor Te fuiste de aquí y descubriste otros brazos Borraste mis besos me hiciste pedazos Y duele ver que le entregaste a otro el corazón Y aún siendo en el aire me acaricia tu voz Me robaste la luna, el cielo y las estrellas Te fuiste de aquí y encontraste otra vida Te fuiste de aquí y enterraste la mía Y aunque no estés Yo sigo respirando aquel amor Te fuiste de aquí y descubriste otros brazos Borraste mis besos me hiciste pedazos Y duele ver que le entregaste a otro el corazón Oh no Le entregaste a otro el corazón No 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 ¿Está bien? 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 Viene. Es tu amada, oh, tiene amor escondido, un letargo de azul, un eclipse de mar, pero, yo soy el satélite y tú eres el sol, un universo de agua minera, un espacio de luz que solo llenas tú, ay, amor. Te regalo mis manos, mis párpados caídos, el beso más profundo, el que se ahoga en un gemido. Te regalo un otoño, un día entre abril y junio, un rayo de ilusiones y un corazón al desnudo. Viene Chile. Viene Chile. ¡Ay, ay, amor! ¡Es tu amada, oh, tiene amor escondido, un letargo de azul, un eclipse de mar, pero, yo soy el satélite y tú eres el sol, un universo de agua minera, Un espacio de luz que solo tienes tú, ay amor En ese coro hermoso, cuento otra vez, viene ¡Ay, venía de tu amor! De los hermosas que me dan Eres que el sueño de mi solera, un letargo de azul Un eclipse de mar, pero Yo no hice atélite y tú eres mi sol Un universo de agua, mira Un espacio de luz que solo tienes tú, ay amor ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Quizás te puedas preguntar ¿Qué le hace falta a esta noche blanca? A nuestras vidas que ya han vivido tanto Que han visto mil colores de sábanas de seda Y cuando llueve, te gusta caminar Y tú vas abrazándome, sin prisa aunque temor Amor mío, lo nuestro es como es Es toda una aventura, no le hace falta nada Y estoy aquí tan enamorado Y así, la noche dura, un poco más Y así, la noche dura, un poco más El grito de una ciudad Que me muestras cara, la humedad Y te haré compañía, más allá de la vida Y te haré compañía, más allá de la vida Yo te juro que arriba, te amaré más Tan enamorado Que así, la noche dura, un poco más Y la mañana nos traerá Un canto nuevo, de pájaros alegres Amor mío, así es la vida Juntos, dos locos de repente Sonriendo, nada gente ¿Qué nos ve pasar? Con enamorado Y así, la noche dura, un poco más 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 Eran las diez de la noche Piloteaba un ligado Era mi taxi un Volkswagen Del año sesenta y ocho Era un día de esos malos donde no hubo pasaje Las lentejuelas de un traje Me hicieron la parada Era una rubia preciosa Llevaba mini palda El escote en su espalda Llegaba justo a la gloria Una lágrima negra rodaba en su mejilla Mientras el retrovisor decía de qué pantorrillas Yo vi un poco más Eran las diez con cuarenta Zigzaleaba el record Me dijo me llamo Norma Es que usaba la pierna Saco un cigarro algo extraño De esos que te dan risa Le ofrecí fuego de prisa Y me temblaba la mano Le pregunté por quién llora Y me dijo por un tipo Que se cree que por rico Puede venir a engañarme No caiga usted por amor Este ve de levantarse Te digo Cuente con un servidor Si lo que quiere es vengarse ¿Qué es lo que hace un taxista seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista en frente de una nava? ¿Qué es lo que hace un taxista con sus sueños de calar? Me pregunté No me abrazan ni besan a una humilde muchacha Es de clase muy sencilla Lo sé por su pacha Me sonreía en el espejo y se sentaba de lado Yo estaba idiotizado con el espejo entallado Me dijo doble en la esquina, iremos hasta mi casa Después de un par de piscos, abuelos, veremos qué es lo que pasa ¿Para qué describir lo que hicimos en la alfombra? Si basta con resumir que le bese hasta la sombra Un poco más No se sienta usted tan sorda, sufre aunque no es lo mismo Mi mujer y mi horario han abierto un abismo Como se sufre en los lados de las clases sociales Usted sufre en su mansión, yo sufre en los arrabales Me dijo vente conmigo que sepa no estoy sola Se hizo en el pelo una cola Fuimos al bar donde estaba Entramos precisamente, la abrazaba a una chica Mira si es grande el destino y esta ciudad es chica Si ustedes sabían que era mi mujer como no me habían dicho antes Era mi mujer Lo que hace un taxista seduciendo a la vida ¿Qué es lo que hace un taxista construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista cuando un caballero Coincide con su mujer en horario y esmero? Me pregunté Desde aquella noche ellos juegan a engañarnos Se ven en el mismo bar Y aquí entre nos Y la rubia para el taxi siempre a las 10 y en el mismo Milla Gracias, miña Gracias, de siempre Gracias, Ricardo Ricardo Arcona, nuestra primera figura de España en 1992 No existe un momento El día En que pueda apartarte de mí El mundo parece distinto Cuando estás junto a mí No hay bella melodía En que nos duras tú Yo quiero escucharla Si no las escuchas tú Es que te has convertido Es que te has convertido Más allá de tus labios Más allá de tus labios Es que te has convertido Té hiçbir de mi alma que ya nada me consuela si no estás tú también más allá de tus labios de soledad estarás contigo la distancia amado mío estoy contigo la distancia amado mío amado 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 cristina muy bien muy bien amado 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 amada amado 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 Me enamoré de ser Y tú eres el agua Desnudo al aire libre Estaba mi corazón Hablando solito Con su corazón El poder y el amor Que me eleva a lo profundo El poder y el amor Me sumerge a las alturas Te juro, no miento Que tu amor tiene ese poder Decir que te amo hasta la luna Eso no bastará A menos que haya otra luna En la eternidad Los seres solo son humanos Si saben justificarlo Que son más humanos Si pueden amar El poder de tu amor Que me eleva a lo profundo Como un globo hasta el cielo El poder de tu amor Me sumerge a las alturas Y me corta la respiración Te juro, no miento Que tu amor tiene ese poder De nube en nube va el amor De rama en rama va el amor De beso en beso va el amor De beso en beso va el amor A la cara El poder de tu amor De tu amor Que me eleva a lo profundo Como un globo hasta el cielo Me sumerge al infinito Y me corta la respiración Yo te juro, no miento Que tu amor Que tu amor tiene ese poder El poder de tu amor El poder de tu amor El poder de tu amor Que me eleva a lo profundo Como un globo hasta el cielo El poder de tu amor Hasta el cielo Hasta pronto Chile Que Dios te bendiga El poder de tu amor Te juro, no miento Con el poder de tu amor Despedimos a Ricardo Montaner En esta noche No me toca ser el que te ama Ni nos toca ser juntos la cama Ni dar cuerda a ese reloj En esta noche En esta noche No coinciden nuestros universos Ni podemos escribir un verso Que describa nuestro amor En esta noche No nos toca caminar el mundo Ni dejar hasta lo más profundo Ni en esta noche Ni en esta noche Ni en esta noche Ni en esta noche No nos toca ser el que nos toca Ni en esta noche 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 Tal vez en otra vida seamos tú y yo Cante nuestra piel con una misma voz Tal vez en otra vida beba de tu boca todas esas ansias Tal vez en otra vida este amor distante acorte las distancias Tal vez en otra vida se nos dé la luz Tal vez en otra vida seas primero tú En esta vida no Tal vez en otra vida se nos dé la luz Tal vez en otra vida seas primero tú En esta vida no En esta vida no Ya me enteré que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota al que quieres convencer Que tú y yo somos pasado Ya me enteré Que soy el malo y todo el mundo te cree Que estás mejor desde que ya no me ves Más feliz con otro al lado ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le desfiel con el corazón Que eres mi otra mitad Que eres mi otra mitad Que eres mi otra mitad Saludos conmigo Y 놓é Lo hace Así serve Gracias por ver el video. 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 Gracias.